A finales de 2018 vamos a tener en las tiendas una nueva entrega de Smash Bros. para Nintendo Switch. Llevamos meses pidiéndola y por fin se ha confirmado su lanzamiento en la nueva consola de Nintendo. En este vídeo hacemos una porra de personajes, aquellos que queremos ver. La primera entrega de Xenoblade Chronicles 2 en Nintendo Switch nos ha dejado un gran sabor de boca gracias en parte a su elenco protagonista. Es difícil seleccionar a un solo personaje porque todos son carismáticos, pero puestos a elegir, nos quedamos con su icónico protagonista, Rex. Lo queremos en Smash Bros. Switch. Ya va siendo hora de que Waluigi tenga espacio en Smash Bros. como personaje seleccionable. El aliado de Wario y personaje espejo de Luigi tiene carisma suficiente para convertirse en un luchador del nuevo juego de combates de Nintendo. Sus alargadas extremidades seguro que dan mucho juego dentro del título de peleas. Viendo la popularidad que ha adquirido Toad en las últimas entregas de Super Mario y que le ha llevado a protagonizar su juego con Captain Toad, no nos sorprendería demasiado que el personaje explorador apareciera como luchador en el nuevo Smash Bros. De hecho, se nos ocurren varios ataques y estilos de combate que podría representar con su linterna en la cabeza. Otra de las nuevas propiedades intelectuales de Nintendo lanzadas en Switch es Arms, licencia que se ha ganado una buena comunidad de fans gracias a los movimientos de sus luchadores, combatientes que sin duda encajan a la perfección en el nuevo Smash Bros. El buen caballero de la pala, Shovel Knight, se ha ganado a pulso el respeto de los seguidores de Nintendo con su lanzamiento tanto en sobremesa como en portátiles. Cuenta hasta con su propio Amiibo, así que se convierte en el candidato perfecto para ser incluido entre los personajes de nuevos Smash Bros. de Nintendo Switch. Que vaya preparando la armadura. La relación entre Ubisoft y Nintendo lleva años siendo muy positiva y tras el éxito de Mario Rabbids Kingdom Battle lo es todavía más. Tenemos a Rayman en Nintendo Switch con Legends, así que ya va siendo hora de que se produzca el camino inverso que un personaje propio de Ubisoft entre de lleno en un juego de Nintendo. A Hideki Kamiya le están pidiendo a gritos que relance The Wonderful 101 en Nintendo Switch. Es de los pocos temas donde asiente y no bloquea. A falta de una revisión y de su solicitada secuela, un gran primer paso sería introducir a Wonder Red en Smash Bros. para la consola. Habilidades de combate no le faltan dado que estamos ante un superhéroe con gran carisma. Si buscamos otra revisión de Mario para Smash Bros., la que más fuerza ha ganado durante los últimos tiempos es Paper Mario, que encaja a la perfección dentro del universo del juego de peleas de Nintendo para Switch. Los golpes que podemos dar y esquivar con la forma del personaje nos hacen pensar en decenas de estrategias preparadas para competir. Resident Evil está en Nintendo Switch mediante Resident Evil Revelations y su secuela. A falta de que Capcom se anime a lanzar nuevos juegos, revisiones o una adaptación del séptimo episodio de la serie, sería un buen primer paso integrar a alguno de los protagonistas icónicos de la saga en Smash Bros. Para acompañar a Link y a Zelda en Smash Bros. estaría bien que Nintendo integre a los elegidos de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Pueden venir en forma de personajes independientes o bien un paquete de cuatro que se controlen como uno solo, intercalando. Las opciones son bastante amplias si tenemos en cuenta las características de cada uno de ellos. Del universo indirecto de The Legend of Zelda también nos encantaría ver en el nuevo juego a Linkel de Hyrule Warriors. La versión femenina de Link es tremendamente capaz de complicar los combates usando sus ballestas. Es además un personaje muy versátil en lo jugable, por lo que su introducción sería totalmente acertada. El profesor Layton sigue siendo uno de los personajes más queridos por los jugadores de las portátiles de Nintendo. Mientras Level 5 se plantea saltar a Switch, sería todo un detalle que pudiésemos ver al personaje investigador combatiendo en el nuevo Smash Bros. Para seguir aumentando el elenco de personajes disponibles en Smash Bros. de la saga de Fire Emblem, queremos que Nintendo integre a Celica de Fire Emblem Echoes en la nueva entrega de la serie de combates. Cuenta con un background lo suficientemente atractivo como para transformarse en una de las opciones preferidas de la saga nipona en la próxima entrega. Siguiendo con los personajes de Fire Emblem, en Smash Bros. otra incorporación muy atractiva para los fans sería Chrome. El príncipe protagonista de Fire Emblem Awakening tiene un enorme sentido del compromiso con quienes le rodean y es tremendamente habilidoso con la espada. Como uno de los juegos independientes más presentes en las consolas de Nintendo durante los últimos tiempos, la genio Shantae cuenta con miles de seguidores entre los fans de la compañía japonesa. Sería una gran incorporación dentro de los personajes salidos de juegos independientes. Tras interpretar el rol de ayudante en Super Smash Bros. Brawl, Hans de Golden Sun ya se ha ganado su espacio dentro del catálogo de luchadores de la nueva entrega de la saga. Es uno de los héroes favoritos de los seguidores de esta querida serie y su incorporación seguro que sería muy agradecida por sus miles de fans. Dentro del universo de Donkey Kong, uno de los antagonistas más carismáticos de la serie es Karul, a quien nos enfrentamos en Donkey Kong Country. Su introducción en el nuevo Smash Bros. sería todo un detallazo para esos jugadores que disfrutamos con los orígenes de la saga creada por Rare y ahora dirigida por Retro Studios. Con Diddy y Donkey ya incorporados al elenco de luchadores de Smash Bros. va siendo hora de que Nintendo se plantee la introducción de Dixie Kong como tercer personaje de la saga. Los combates pueden ganar una nueva dimensión con la monita sobrevolando y utilizando su larga cola, ataques ágiles desde el suelo. El set de movimientos puede ser muy interesante. Ahora que Crash Bandicoot Insane Trilogy se ha confirmado en Switch, estamos ante una oportunidad única para incorporar al mar su pial en el elenco del juego de combates. Así tendríamos la oportunidad de enfrentar en duelo a Super Mario, a Sonic y a Crash, tres iconos de plataformas diferentes cara a cara. Algo demasiado épico. Tras su paso por GameCube creando Escuela y su retorno algo más modesto en Nintendo 3DS, Chibi Robo sigue siendo un personaje muy querido en las plataformas de la firma japonesa. Ya va siendo hora de que deje de ser un trofeo desbloqueable para que se transforme en un luchador más dentro del elenco de personajes de la nueva entrega de la serie de peleas. Menuda selección de candidatos para luchadores y luchadoras en el nuevo Smash Bros. de Switch. Sabemos que existen otros muchos personajes que merecen aparecer en el juego de Nintendo. ¿A quién incluiríais vosotros? Dejadnos vuestras sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo y gracias por estar ahí. ¡Gracias!